Los inmigrantes construimos Estados Unidos. Soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga. Soy la abogada de inmigración María Quiroga. Somos hermanos y somos colombianos. Aquí te contamos nuestras historias de inmigración y ley. Buenas tardes a todos. Hola abogado, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues aquí, por aquí, muy bien. Hoy queremos hablar un poquitico para todos los valientes que nos están escuchando. Que hay veces que tenemos épocas o pasamos por tiempos donde sentimos que nada está pasando a nuestro favor. Sobre todo con estos casos de inmigración, a veces uno siente que uno no tiene ningún tipo de control. Y sé que muchos de ustedes que nos escuchan experimentan esto con sus casos, las esperas. A veces las cosas no están pasando bien con la familia, el marido, los hijos, fulanita, la vecina. Nos cuenta que por qué no están haciendo lo suficiente, que se cambie de abogado, que no están trabajando, que sí están trabajando, que por qué no hizo, que por qué sí hizo. Y eso pues a veces a uno como que lo desanima, ¿no? También nos pasa a nosotros como abogados y también pasamos igual, somos humanos y también tenemos a veces esas perspectivas en nuestra vida que nos hace sentir un poquitico bajo de toque. Pero pues yo sé, Marri, que ayer comentaste un poco que te había pasado algo similar y me acordó mucho a nuestros inmigrantes. Y nos estabas contando en una de nuestras juntas de todos nuestros supervisores y managers de la firma. Y cuéntanos, cuéntanos, cuéntale a nuestra gente lo que experimentaste. Pues sí, como sabes, en este momento estamos, bueno, en este momento estamos pasando por tiempos difíciles. Tengo problemas, hay problemas de salud en mi familia, con mi esposa, problemas de salud con mi niña. Y también pues los procesos. Ahorita están precisamente, hay procesos que están completamente estancados, basados en la respuesta de otra demanda que nosotros tenemos. Los circuitos están esperando que nuestro caso llegue a la Corte de la Apelación, el noveno distrito, y ya después para llegar a la Corte Suprema. Entonces está como un tiempo de acelera y pare, acelera y pare. Y pues son tiempos en donde cada lado del gobierno y pues nosotros como contraparte estamos literal disparando de lado a lado. Mociones, apariciones, y son estrategias que siempre son. Pero de todas formas estamos haciendo representaciones, y son representaciones a los clientes, a la Corte, en donde nosotros hablamos con mucha claridad, pero con mucha seguridad también, ¿no? Y a veces pues uno dice que qué tal que no, empiezan a entrar esas dudas, ¿no? ¿Qué tal que yo esté loco, no? ¿Qué tal que no? Y esto es justificado un poco porque la ley cambia, y hay cosas tan injustas a veces que piores las ven en los procesos, sobre todo en procesos de inmigración. Hay familias, hay personas que merecen mucho tener sus documentos, su familia ha sufrido mucho, han esperado mucho tiempo. O sea, son merecedores de esto. Y la actitud del gobierno a veces es súper mezquina, ¿no? O sea, como que nos dice, no, son inmigrantes y aquí usted no tiene derechos, y espérese. Y pues esas tampoco pueden ser las respuestas, entonces nosotros peleamos. Pero a veces sí te entra a ti la duda y te puedes quedar cabizbajo como abogado en un momento de decir, oiga, ¿qué tal que no? Entonces, lo que les estaba yo contando era precisamente esto, o sea, que tenemos nosotros que actuar con fe, ¿no? Y precisamente esta fin de semana, el domingo, yo estaba en misa, y estaba yo rezando, ¿me entiendes? O sea, realmente no estaba, yo creo que estaba metido en mis propios pensamientos, y no estaba ni siquiera siguiendo la humilidad del Padre, ni mucho menos. Yo simplemente estaba como orando. Y estaba orando precisamente por eso, porque las cosas salgan bien, y empieza uno, oiga, ¿será que de pronto yo puedo hacer otras cosas? Porque tú sabes que nosotros tenemos otras habilidades en la vida. Nosotros podemos escribir, nosotros hablamos los idiomas, nosotros podemos hacer otra cosa. Puedo meterme a ser, no sé, familia, derecho de trabajo. O sea, hay muchas cosas como que uno dice, ¿será que estamos nosotros no avanzando la causa realmente de los clientes? Y pues yo como que le dije, pues, o sea, fue un acto completamente de rendición, ¿no? Me rindo completamente a la voluntad de Dios. Y le dije, mira, yo voy a hacer todo lo que sea posible con toda la fuerza, con toda la mejor voluntad que yo pueda. Sin embargo, sí necesito como una señal, ¿no? Como que a veces no dicen, pero ¿será que sí es por aquí o no es por aquí? O sea, como que yo estaba como muy... Y tú sabes que cuando, para llegar a un caso de apelación grande, se tuvo que haber perdido en la primera instancia. Entonces, a veces los casos se pierden y después se ganan. A veces los casos hay que apelarlos tres o cuatro veces para que se ganen. O sea, y tú sabes que la perspectiva o la política y la filosofía de la firma siempre ha sido vamos a pelear hasta el final. Y si hay una mala opción, es mejor tener una opción que pelearla y llevarla porque pues siempre nos dicen los mismos, no, no se puede, no, no se puede, no, no se puede. Y pues nadie intenta, no, no se puede, entonces ni miremos el récord. Y a veces llega el récord y el récord llega malo y la persona se enoja con nosotros porque el rato yo le llego malo. O sea, te estoy diciendo la verdad con papeles en manos. O sea, esto fue lo que llegó y te llegó malo. Pero la gran mayoría lo podemos atacar, lo podemos distinguir, podemos, a veces ni llega el récord como tal que dicen. La persona dice, no, es que yo me acuerdo que pasó esto y el récord llegó completamente diferente. Pero si la persona, nosotros al menos queremos ser la oficina que se mete a fondo a buscar la respuesta, sí, y a buscar la solución a muy, muy, yo creo que el 90 por ciento, el 80 al 90 por ciento del tiempo, tenemos una estrategia al final que puede llevar a la persona a avanzar su posición legal siempre. Y tú lo sabes, y hemos tenido casos en donde miramos el récord exactamente hace dos semanas. Tenemos un caso donde miramos el récord y la persona ya era residente y ni lo sabía. Desde el año 2006 la persona no tenía ni idea. Y la persona lloró cuando, cuando, cuando esto llegó. Ahora, esos son casos aislados, pero pasa que la persona hasta cuando tuvo la valentía de decir, vamos a mirar. Entonces, yo como que decía, bueno, pero, pero aún así hay personas que de todas formas se enojan, ¿me entiendes? Hay personas que dicen que no, que por qué esperamos tanto, que por qué se demora. Y tú sabes que eso es negativismo y ese estrés, por más que nosotros lo manejemos, también es difícil. Ahora también problemas internos. A veces se nos enferma una persona, a veces una persona se va, a veces una persona quiere vacaciones, y le transfieren la llamada a otra persona, a otra persona que trabaja con la oficina. Entonces la persona se enoja, ¿por qué? Porque tanta, o sea, son cosas como que por más que estamos intentando, siempre va a haber una fricción. Y pues eso como, como abogado y como presidente de la firma y moviendo la firma, siempre te baja el ánimo. Entonces yo como que decía, bueno, pero si eso, no eso, es por aquí o es por otro lado. O sea, yo me rindo a tus, a tus, yo me rindo a la voluntad de Dios, bueno, la voluntad del universo, la voluntad de lo que quiera yo, yo. Pero, pero déjeme saber. Y bueno, y me levanté y ya estaba yo terminando mi oración, cuando esto, y te digo literal, abrí los ojos y como que sentí la presencia de alguien, volqué a mirar y había una, una persona que se estaba acercando a mí. Y esa persona era una, fue una clienta, una clienta de la firma, me puso la mano y me dijo, mire, un pasito porque estaba terminando la mince, me dijo, mire, acabo de llegar, acabo de llegar de México, me recibieron con cohetes, me recibieron con, con música, fue muy bonito. Y le dije, bueno, ¿hace cuánto tiempo no ibas? Y me dijo, hace 18 años no ibas, hace 18 años no podía ver a mi familia. Me dijo, gracias. Y mire, le traje, le traje un, un regalo, me regala, es un destapá, es un destapador de botellas, que decía Guadalajara, muy bonito, me lo, me lo, me lo, me lo entregó. Entonces, como que yo dije, wow, o sea, que, como sea, como que la señal, digamos que, digamos la, yo estaba buscado como una señal y que me llegue precisamente una persona en agradecimiento ahí mismo, o sea, no. Una iglesia, una experiencia. Fue, fue, o sea, yo no soy muy eso, ahora también estoy leyendo un libro, acabo de leerlo, de Rick Rubin, se llama The Art of the Creativity, en el arte de la persona creativa. En este libro, él habla un pico de todas las señales que nos llegan y él cree, por ejemplo, su filosofía, él es un señor muy conocido en el ámbito de la música. Fue, fue, a él se le acredita como ser uno de los creadores y pioneros de la música R.B.&B., como el rap y todo esto, pero, o sea, él es una fuerza blanco, pero realmente sabe y ha sido acreditado con muchas cosas. Kesha, por ejemplo, ha trabajado con él. Johnny Cash, a él lo acreditan habiéndole retornado, digamos, revivido la carrera musical de Johnny Cash, pero él tiene una, o sea, lo que te digo, ha estado en rap, ha estado en metal, ha estado en música de gospel, música evangélica, ha estado en música country, o sea, tiene una historia muy bonita él, la verdad, en su historial, entonces escribió este libro y él dice que es eso, o sea, es como abrirse un poquitico al universo y como escuchar que muchas veces a nosotros llegan señales y nosotros las ignoramos, o sea, las, no les damos atención. Entonces yo estaba precisamente leyendo, estoy en el proceso de terminar este libro que está enseñando esto y preciso me pasa eso, como que yo digo, dame una señal, estoy bien, déjame saber, y llega una persona y me agradece precisamente por el trabajo que nosotros hicimos. O sea, como que me emocionó, dije, wow, esto era exactamente lo que pedí, exactamente lo que yo necesitaba y lo transmití al equipo de managers, o sea, les dije, hey, esto es lo que se viene, me parece una cosa bonita y pues eso motiva, ¿no? De todas formas me levanta el espíritu como al menos saber, hey, si estamos haciendo, si estamos haciendo las cosas correctas, ¿no? Si estamos haciendo lo que es, estoy en el lugar que debe ser, es aquí en donde me tiene la vida, el universo, Dios me tiene aquí con estas habilidades, precisamente incluso los defectos que tenemos, los necesitamos para poder avanzar la causa de muchas personas y me hizo sentir bien, entonces lo quise compartir en esa reunión y creo que sí, no sé cómo lo tomaste tú. Tú eres el héroe de tu propia historia, nosotros somos tu guía. Sí, sí, yo también experimenté algo hace poco que te había comentado que estábamos, estaba escribiendo la introducción a uno de los casos que tenemos que estamos litigando, que íbamos a mandar a la corte y me puse muy emocional, me puse súper emocional cuando terminé la introducción, ¿no? Y en mí yo no lo podía creer. Estaba yo escribiendo, obviamente, la historia del cliente, ¿no? Pero fue un reflejo tan grande porque sentía que estaba escribiendo, que no lo podía creer, que tantos años después yo me veía en esa historia. O sea, la niña que trajo su mamá cuando tenía nueve años, tú que tenías 17 años cuando te viniste, y que en este momento, más de 20 años después, estuviéramos escribiendo o litigando por familias como las de nosotros, ¿no? O sea, y me entró como un... No sé, fue muy emocionante, fue muy emocionante decir, Dios mío, estoy haciendo este argumento a la corte de apelaciones. ¿Quién se iba a imaginar que iba a ser tú, iba a ser yo, los que iban a ser la voz para esta gente, ¿no? Y sentí, sentí como si fuera... Como que si Dios nos hubiera escogido a nosotros, nos escogió a nosotros para llevar este argumento, específicamente este argumento. Y precisamente porque hay otros abogados argumentando, hay acciones de clase en otro, y precisamente ha sido el caso de nosotros, el que está represando todo, y aquí se van a abrir o se van a cerrar. Entonces, claro, la presión es muy alta, ¿no? Si no nos va bien, entonces es culpa tuya. Si te va bien, entonces es algo que se mira. Obviamente, si no te va bien, hay una apelación, hay otras formas, pero pues si a veces es difícil mirar y decir, oiga, esto no puede ser coincidencia, ¿no? O sea, como con lo que te estaba diciendo. Yo estaba ahí, estaba orando, dije, pues que necesito una señal, me levanto, y pum, das la vuelta y una persona te está agradeciendo. ¿Entiendes? O sea, yo estaba pensando, dije, pudo haber sido una persona enojada, pudo haber sido... No, pero no, tuvo que haber sido eso. Una persona agradeciendo tu pudor, no ha pasado nada, y hubiera pasado sin nada, no, yo simplemente me pongo yo a pensar, digo, pero ¿cuántas personas vienen? Le pregunta y me dijo, no, yo quería, quise venir a la iglesia porque yo quería entregarle este regalo, porque sé que es más fácil a veces encontrarlo aquí, que usted viaja mucho, porque yo viajo mucho entre Las Vegas, entre esos argumentos que estamos hablando, Phoenix, Tri-Cities en el mismo Washington. Entonces, me pareció curioso porque ella como que me dijo, yo fui, iba a ir a misa, pero uno de mis objetivos en la misa era entregarme este regalo a mí. Y ella sabía que yo, nosotros, con los niños y todo, termina la misa y nosotros pues salimos prácticamente listos para el carro y nos vamos. O sea, nosotros realmente muy pocas veces nos quedamos por otras cosas. Entonces, yo creo que ella estaba pendiente y vino, y te digo, o sea, la coincidencia que fue precisamente ese día que ella venía a esto, porque pues no es que a mí me den regalos en la iglesia, o sea, eso es lo que pasó en ese momento. Lo mismo cuando tú miras con este argumento legal, tú dices, ¿me entiendes? O sea, porque esas jugadas, y son cosas que tú dices, no nos podíamos imaginar. Uno realmente no se las puede imaginar, o sea, como que el tiempo, las cosas quedan y encajan tan perfecto que tienes que decir, wow. Claro, que te están haciendo camino, que Dios te está haciendo camino, y que luego cuando regresas y dices, pero ¿cómo terminé yo aquí? ¿Cómo terminé yo aquí? Pero yo creo que lo más, el mensaje es para nuestros valientes que también ustedes deben de estar pasando por circunstancias como estas, donde sienten que esos casos no van a dar salida, no van a dar manera de poder continuar en un futuro. Pero lo importante es que se acuerden y pues hagan su oración y la vida les va a mostrar el camino y van a poder tener tiempos de baja, pero no duran mucho, eventualmente va a haber una salida. Una de las enseñanzas más importantes que yo le he dado a los managers es precisamente la fe. ¿Qué es la fe? Eso lo hablamos siempre, lo miramos siempre, pero hablamos de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es precisamente cuando no sabemos cómo, cuando no sabemos cómo. Tengo fe en ti, quiere decir, yo tengo toda la confidencia en que tú vas a lograr algo. No sé exactamente cómo, ni por qué, ni de dónde van a salir, pero yo tengo fe. Cuando decimos que tenemos que tener fe en nosotros mismos, es que tenemos que dar un paso sin saber exactamente qué hay al otro lado. Y abrimos un paso, y hacemos otro paso, y abrimos otro paso, y seguimos a otro paso. Y cada vez que hacemos un paso, el siguiente escalón se revela. Esa es la fe. La fe es avanzar sin saber cómo. La fe es, si nosotros supiéramos cómo, no sería un acto de fe. Si tú sabes que todo va a salir bien, pues no es un acto de fe, es un acto garantizado. ¿Me entiendes? No hay. Cuando es importante tener fe, es saber, mira, no sabemos cómo, pero precisamente Dios, el universo, tiene para nosotros lo que es mejor. Así la respuesta inmediata sea un no. Vamos en un curso que va avanzando como tal. Entonces, el mensaje para ustedes es precisamente ese. Tengan mucha fe, tranquilos, el tiempo de Dios es perfecto, y hay que seguir avanzando. Gracias a las personas que, de todas formas, se convierten con nosotros, nos dan un poquito de gracia. Nos dicen, hey, siga, ahogado, esto, a veces no nos sale bien algo, a veces los comentarios en las redes sociales son muy, muy positivos, pero a veces hay su buen comentario que tiene, tiene mala fe a veces, no lo mandan a nosotros como, no son muy bien intencionados. Y otras personas se defienden y dicen, recordemos que estos son casos difíciles, son casos demorados, pero con tal de que estemos actuando en la mejor fe nosotros mismos de que todo va a salir bien, van a ver que el tiempo de Dios es perfecto. Así es, así es. Bueno, gracias. Gracias a todos. Que tengas buen día. Compartan. Hasta la próxima. Adiós. Las respuestas, consejos y secretos que estabas buscando están aquí, en Historias, Inmigración y Leyes con los abogados Quiroz. No olvides suscribirte y esperar dentro de 15 días nuestro nuevo episodio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!